Bueno chicos, hoy les contaré de la vez, que los Skibid y Toilets, invadieron el mundo oro. Todo empezó un día, al salir de la escuela. Amigo, ¿tengo demasiada tarea? Harry, llegando a casa jugamos unas partidas de Roblox. No compa, tengo demasiada tarea pendiente. Y tú también de hecho. ¿Y por qué no aplicas mi técnica? ¿Cuál técnica? Hey mexicano, ¿ocupas trabajo trabajo? Sí, 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 aquí buscamos trabajo. Hey mexicano, te doy dos tacos y me haces la tarea. Al chile sí güey, esto va a ser más fácil, que cruzar el muro. Siento que nos van a zonar. Tú tranquilo, los mexicanos son buenos trabajadores, y hay que darles chambitas. Es el fin del mundo, el fin del mundo nos ha guardado. ¿Eh? ¿Y a ese qué le pasa? No le hagas caso, es un loco que afirma que existen los Esquibid y Toilets. ¿Esquibid y Toilets? Cabezas adentro de inodoros, que están vivos. ¿Eh? ¿De cuál te fumaste, loco? Para que me invites. ¿Eh? Chicos, desde que vimos a ese loco, empecé a experimentar sucesos paranormales. Bien, ya casi termino mi tarea. Iré al baño. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Seguro, mi imaginación, jeje. Volví del baño, y cuando volví a mi cuarto, encontré algo extraño. Bueno, vamos a terminar la tarea. Ey. ¿Pero y esa cámara qué hace ahí? Qué raro. Yo nunca he puesto una cámara ahí. Se está moviendo oro. ¿Eso qué fue? Chicos, una cámara salió de mi cuarto y escapo por la ventana. Esto no puede ser normal, tendré que hablarle a la policía. A ver, a ver, me estás diciendo, que una cámara saltarina, entró a tu casa, y se salió por la ventana. Así es, señor. Es ilegal llamar a la policía, para hacer bromas. Lo que le digo no es una broma. Una cámara saltarina, apareció de la nada y escapo por la ventana. Van a ser 200 dólares. Dinero, 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 aprende algo, dinero. ¿Qué? ¿200 dólares de qué? Por llamar a la policía, después de consumir sustancias. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. La policía no me creyó, chicos, pero al día siguiente fui con mi compa y le comenté lo que pasó. Amigo, estoy asustado, por lo que me pasó. ¿Y dices, que no fumaste nada? ¿Qué? No oro, ya te dije que no oro. A ver, a ver, no sé que estás estresado. Gase, ¿qué hacer? ¿Qué vas a hacer? Chicos, mi compa. Me llevo, a la casa de la vecina. ¿Por qué me trajiste aquí? Gase, ¿sabes? El estrés no se quita solo. Eres un enfermo, amigo. Hola, vecinito. ¡Qué rico! Dios mío, vecina. Ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ay, vecinito, te extrañé tanto. Ah, jeje, yo igual supongo. Necesito tu ayuda, vecinito. ¿Mi ayuda? ¿Y para qué, vecina? Necesito llenar este frasco. Hue puta, puta, hue puta, puta, hue puta, hue puta, hue puta. Luego de salir de la casa de la vecina, seguía con un mal presentimiento. ¿Qué tal estuvo la platica con la vecina? Ni me lo menciones. Amigo, sigo con ese presentimiento, de que algo malo va a pasar. Bueno, tranquilo, estoy seguro de que un día de escuela te va a hacer sentir mejor. Entramos a la escuela, pero yo seguía con el presentimiento de que algo extraño iba a pasar. Y bueno, estudiantes, así fue como vino un meteorito, y durmió a todos los dinosaurios. Oiga, profesor, ¿es posible que existan seres extraños con cuerpo de excusado y cabeza humana? ¡Tengo miedo! ¿Qué dices, muchacho? ¿Estás loco? Inodoros con cabezas, jajajajaja, qué locura. Pero profesor. Cállate, eso es imposible, no pueden existir. Pero señor, yo vi uno ayer. Cállese, esas cosas no pueden existir. Y si existieran, sería el fin de todo. ¿Y eso qué fue? ¿Qué es eso? No puede ser, son los esquibiditoilex. No. Dios bendito. Es el fin del mundo, es el fin. No, tú no puedes existir, monstruo. Se acaba de comer al profesor. Dios, ese profesor me caía re mal, pero no era para que lo coman. Corran, corran. Correle, rey. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Gary, ¿a dónde vamos? Subamos a la azotea y estaremos seguros. ¡Me comen, me comen! Oh, Dios mío. Corre para este lado. Ah, ah, ah. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Esas cosas se comen a la gente, E. Chicos, los esquibiditoilex habían llegado. Tuvimos que resguardarnos en la azoteada. Ponle seguro a la puerta. Con este palo creo que será suficiente. Gary, ¿qué está pasando? No sé, asomémonos para ver. Dios no. Es una invasión. Chicos, chicos, si quieren una continuación de este video, tienen que suscribirse con campanita y llegar a 3000 manitas arriba. Y muchísimas gracias a los miembros nuevos, por ustedes este video salió más rápido.